Nosotros, sin la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué sería de cada uno de los que estamos en este lugar? Si no fuese porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo es suprema, a lo ha cubierto Trodo. Estamos felices en esta mañana de recibirle, estamos felices de tenerle con nosotros en la casa de Dios. Mi nombre es José Ignacio Gómez y soy uno de los ministros de la Iglesia Bautista de Armitage. Puede tomar asiento. Y qué interesante terminar este tiempo de alabanza y adoración cantando, diciéndole al Señor que la gracia, su gracia, no la de una institución, no la de una persona, no la de alguien en particular, sino la gracia de nuestro Señor ha sido superior. Nuestro pecado nos condenaba, nuestro pecado de manera justa nos colocaba en una posición de condenación eterna y la gracia del Señor Jesucristo nos ha cubierto. Vamos a dar inicio en esta semana a nuestra nueva serie de estudios. Ahí tiene la fotografía delante. Vamos a enfocarnos a lo largo de estos meses en lo que representa permanecer, vivir la vida del Señor Jesús. Y para esto quiero invitarle a que nos acompañe. Vamos a ir a Juan capítulo 15 y dar inicio a lo que verdaderamente representa permanecer en la vida, permanecer en Jesús. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 15, versículo primero. Yo soy la vid, dice el Señor Jesús, verdadera, y mi Padre es el labrador. Oramos. Padre, verdaderamente disfrutamos, celebramos y agradecemos que su gracia haya sido mayor. Gracias, Padre, porque nuestro pecado, nuestra condenación, nuestra realidad como seres humanos, iguales todos en la misma condición de pecado, era nefasta. Nuestro final era uno solo, el de condenación eterna. Pero a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de que constantemente pareciera caminamos haciéndolo malo, su gracia, Padre, ha sido mayor. Gracias porque no importa en el país en donde hemos nacido, no importa la latitud de la que venimos, no importa el idioma, el que hablamos, todos podemos concordar que su gracia ha sido mayor. Bendito Dios, deseamos escuchar su voz. No la de los hombres, no la de una teoría, no la de una institución, no la de un hombre, deseamos escuchar su voz. Que nuestro corazón pueda ser tierra fértil, que pueda recibir su santa palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Versículo primero, de nuevo. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. ¿Sabe? Es muy interesante cómo inicia esta definición de parte del Señor Jesús. Y si podemos pasar a nuestro primer punto en esta mañana, porque Él da una declaración prácticamente definitiva diciendo, este es el último de los yo soy que usted va a encontrar en Juan. Y Él va a decir, yo soy la vid. Pero no se detiene diciendo yo soy la vid, sino que agrega, ¿sí? Diciendo, yo soy la vid verdadera. Y mire, es muy interesante porque Jesús está hablando en un contexto, ¿sí? Israelita, de judíos. Y la vid, de manera histórica, ¿sí? Usted sabe, ¿verdad? Lo que es la vid. La planta, ¿verdad? Ha tenido la posibilidad de observarla, de mirarla. Quizá alguno de ustedes ha trabajado en alguna vid o en algún campo en donde se encontraba esta plantación. Históricamente, la imagen de la vid, ¿sí? Era referencia exclusiva de Israel. Cuando se mencionaba en el Antiguo Testamento, la vid, la vid era Israel. Ahora, usted puede ir a Salmo 80, el verso 8, dice, hiciste venir una vid de Egipto, ¿sí? Echaste las naciones y la plantaste, la limpiaste e hiciste que sus raíces se arraigaran. La referencia en el Antiguo Testamento a la vida, a la planta, tiene que ver con Israel como nación. Ahora, Oseas, capítulo 10, dice, versículo 1, Israel es una frondosa viña. Dice que da abundante fruto y conforme a la abundancia de su fruto, también los altares que han hecho y conforme a la bondad de la tierra, los ídolos que hicieron. Así que, en el Antiguo Testamento, la imagen de la vid era explícito de Israel. Cuando usted lee la vid, la referencia era al pueblo de Dios. Ahora, Jesús inicia su frase diciendo, yo soy la vid, pero agrega, verdadera. Yo soy la vid, dice Jesús, verdadera. Ahora, cuando usted piensa, ¿por qué Jesús añade verdadero a la vid? ¿Por qué Jesús necesita hacer una diferencia? ¿Por qué Jesús necesita hacer una aclaración? ¿Por qué Jesús sabe por qué? Porque Israel, a lo largo de la historia, como la vid, está relacionada a una sola cosa. ¿Y sabe a cuál es? Fracaso. Israel, como nación, pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, como la vid que Dios había elegido para sí, está ligada al fracaso. Está ligada a una planta que pareciera avanzaba y pareciera que tenía fruto, pero algo siempre pasaba. Y eso que algo siempre pasaba en el pueblo de Dios, ¿sabe qué era? El pecado. Israel debió haber sido, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, debió haber sido una referencia de lo que Dios quería hacer en la tierra. Israel debió haber sido una luz en medio de las tinieblas. El pueblo de Dios debió haber sido luz en la oscuridad. Sin embargo, usted puede ver a lo largo de la Escritura, desde el Génesis hasta que termine el Antiguo Testamento e incluso posterior en el Nuevo Testamento, que constantemente el fracaso de Israel en su diario caminar como pueblo de Dios está ligado al pecado. Por eso cuando Jesús dice en el versículo primero, yo soy la vid, tiene que aclarar diciendo, pero no la vid como Israel. Yo no soy la vid, dice Jesús, que comete errores de manera constante. Yo no soy la vid que sucumbe frente al pecado. Yo no soy la vid que lucha y lucha y lucha de manera cotidiana contra el pecado. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Amada iglesia, mire, estamos en tiempos donde se nos dice o se nos hace creer que la Biblia es acerca de nosotros. Vivimos tiempos donde se nos dice que la historia de David es usted peleando contra sus gigantes. Vivimos un tiempo en donde se nos dice que usted puede ser uno de los patriarcas del Antiguo Testamento desafiando las dificultades. La Biblia no es acerca de usted y de mí. La Biblia fue escrita para revelarnos a Dios. Habla de Él. Así que si usted quiere sentirse de alguna manera David peleando contra los gigantes de la vida, bueno, hágalo, pero la Biblia no habla de usted. La Biblia habla de Jesús, de la vid verdadera. Bueno, yo quiero usar el ejemplo de Débora como una mujer que se levantó en tiempos de oscuridad. Bueno, hágalo. Pero no es de usted. Nuestro problema como sociedad es que creemos que somos suficientes para nosotros ser la vida. ¿Entiende? Y se nos dice que estamos empoderados y que tenemos un futuro brillante por delante y que nosotros podemos caminar y cambiar el destino de nuestras vidas y que todo está en nosotros. Como con Israel. Pareciera que el Señor Jesús le tiene que decir a la iglesia, no son ustedes la vid verdadera. Soy yo. Porque lo que nosotros somos, amados hermanos, sabe que es constante, de continuo al fracaso, a pecar. Hay algo que todos tenemos en común en este salón. A mí me gusta cuando dicen, no, Armitage, ahí tiene como 13 naciones representadas. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Y cuando se juega el mundial de fútbol es interesante aquí, ¿verdad? Porque hay muchas naciones representadas. Entonces, no se puede festejar mucho porque se va a ofender uno o el otro. Pero lo que tenemos en común, independientemente de donde hemos nacido y de las nacionalidades representadas en este lugar, es que todos, según la palabra de Dios, somos pecadores. Todos somos como esa vid imperfecta. Todos somos, como Israel, una vid que va a cometer errores. Todos somos en nosotros mismos una vid que toma pobres elecciones. No hay aquí un hombre de Dios, una mujer de Dios, que va a ser la referencia como Jesús lo hace aquí en Juan 15.1. No lo hay. Por eso le digo, si usted quiere tomar la Biblia y creer que es David peleando contra los gigantes, bueno, está bien. Hágalo. Pero la Biblia no es acerca de usted, ni de mí. La Biblia es acerca de Dios. La vid verdadera. Si hay algo que Israel experimentó en el recorrido de esa historia, era el fracasar con su pecado. Conquistaban la tierra prometida. De pronto se olvidaban de Dios, levantaban altares y caían en su pecado. En la historia de los jueces, el libro de los jueces, uno de los libros más especiales, si usted lo quiere para leer, desde el trasfondo cultural. Usted sabe cómo empiezan los capítulos de cada uno de los jueces. Hizo lo malo al pueblo de Dios, entonces los entregaron a manos de... Y ahí tiene una lista. Filisteo, Zamorreo, Zamalecita, la nación que usted quiera. Y cada vez que sucedía eso, Dios levantaba a un juez, el juez libraba a Israel, Israel se acercaba a Dios. ¿Y qué pasaba luego? Empieza otro capítulo. ¿Y cómo empieza ese capítulo? Los hijos de Israel hicieron lo malo. Esos somos. Esos somos. Vides imperfectas. Israel es la referencia. Y usted y yo somos, prácticamente entramos en esa misma referencia. Usted y yo, por nuestro pecado, hemos de caminar de esa forma. No, Jesús. Por eso necesitamos comprender que Jesús, Él es la vid verdadera. Él es la vid que no cometió pecado. Él es la vid que no comete error. Él es la vid que fue capaz de venir a la tierra, de transitar por 30 años. Sí, lo veíamos en el campamento este tiempo que estuvimos. Tomar tres años de ministerio y luego de esos tres años de ministerio, subir a la cruz para que toda la ira de Dios fuese aplacada en su muerte. Jesús. No usted. No yo. Si Él es el autor y el consumador de esa obra. Solamente Él tiene el título de la vid verdadera. Solamente Él ocupa la centralidad de la escena. Pero eso no nos gusta. Porque queremos ocupar nosotros la centralidad de la escena. Queremos ser nosotros los protagonistas. Queremos ser nosotros los que dirigen la vida. Queremos ser nosotros los que toman las decisiones. Queremos ser nosotros quienes tienen el control del timón del barco. No la vid verdadera. Jesús tiene que detenerse y decirle, mire, así como Israel fracasó a lo largo de la historia como nación escogida de Dios a causa de su pecado, Jesús dice, yo no. Yo no sé cuál es la imagen que usted tiene de Jesús. Yo no sé cuál es el pensamiento que usted, lo primero que llega a su mente cuando se le menciona la palabra Jesús. Él es la vid verdadera, sin pecado. Él es el que obró en perfección. Él es el que fue capaz de soportar lo que nosotros no pudimos soportar. Ni podríamos jamás. La centralidad de la escritura gira en torno a Cristo, la vid verdadera. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Es Cristo la vid verdadera de su vida? ¿Es Cristo quien toma la centralidad de su vida? En las relaciones interpersonales que usted desarrolla en su trabajo, o quizás está estudiando en high school o en college, ¿es Cristo quien ocupa ese título de centralidad en su vida y en la mía? Porque de manera evidente, ¿sabe qué? Usted lo puede decir. Usted puede decir hoy sí, porque claro, tiene temor. Ve que el que está sentado al lado de suyo dice sí, entonces usted también dice sí. No vaya a ser que el pastor vea que yo no dije nada. Ahora su vida demuestra, exhibe que Cristo es la centralidad en su vida. La manera en la cual usted vive de manera cotidiana demuestra que Jesucristo es la centralidad. ¿O seguimos nosotros intentando colocarnos en esa posición de protagonistas? ¿Seguimos nosotros buscando de manera intensiva que la Biblia de alguna forma hable de nosotros? Que la Biblia de alguna forma se escriba considerándonos a nosotros. Cuando Jesús está diciendo nuevamente y lo repite, yo soy la vid verdadera. De la misma manera que él toma esa centralidad demostrando que en él hay perfección. Pasará el tiempo y este, el que declara yo soy la vid verdadera, será capaz de subir a la cruz y morir por su pecado y por mi pecado. Algo que usted y yo no podíamos hacer. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3 versículo 10 que todos nosotros pecamos, todos nos hemos descarriado, todos nos hemos alejado de Dios. Por ende no existe un humano que sea capaz, hombre o mujer, de subir a la cruz y aplacar la ira de Dios. Y sin embargo nos esforzamos nosotros, ¿sabe por qué? Para que la Biblia hable de mí. Pero cuando habla de pecado, no, yo no quiero saber de eso. Cuando habla de la consecuencia del pecado, no, mejor no, eso queda para Jesús. Pero cuando las historias hablan del valor, del coraje, de cómo avanzar, de que tenemos, ¡ay sí! Y tomamos los nombres de los héroes de la fe que se encuentran a lo largo de toda la escritura y pareciera que nos sentimos casi caminando. Amada iglesia, solamente Jesús, solamente Cristo fue capaz de ejecutar una obra perfecta una vez y para siempre. Cuando usted lee la Biblia, es acerca de Él, de la vid verdadera, no de nosotros. Cuando usted lee la palabra, es el reflejo de Él. Cuando usted lee la escritura, se empapa de Él. Cuando usted va a la palabra de Dios, busca de la vid verdadera que es Cristo, no de otro hombre, no de otra mujer. Pero de alguna manera, no lo sé por qué, buscamos de manera casi a propósito, a tal punto no queremos reconocer que Cristo tiene que decir, no es Israel, no es la iglesia, no es la ley, yo soy, dice Jesús, la vid verdadera. Yo tengo la centralidad de la vida, dice Jesús. Ahora, en su vida, ¿Jesús tiene la centralidad? Bueno, estoy aquí el domingo, ¿no? ¿Verdad? Pregúntele a la hermana Lucy, que toma asistencia. No, no lo hace, no lo hace, pero como lo hacen en las clases, ¿no? Estoy aquí sentado. ¿Cómo no va a ser central Jesús en mi vida? Mis niños vienen a la clase de jóvenes o de niños. ¿Asisto a la clase conjunta? Bueno, aquí estoy. Claro que Jesús es el centro de la vida. Mire, Israel también tenía prácticas litúrgicas que repetían. Pero si hay algo que Israel tuvo a lo largo del tiempo, en el Antiguo Testamento sobre todo, la ausencia de la centralidad de Dios en la vida. La práctica religiosa de venir a un lugar y sentarse y estar, bueno, es producente, sí lo es, pero no habla de la centralidad de la vida, de Jesús en la vida, perdón. La liturgia no tiene que ver con que Dios sea el centro de mi vida. Son las decisiones que tomamos que reflejan si Él tiene el centro de la vida. Es la manera en la cual Él gobierna o no. Por eso Jesús dice aquí, yo soy la vid, pero no como la vid que ustedes están acostumbrados, que comete errores, que fracasa, que peca, que hace dos pasos para adelante y tres para atrás. Y mire, lo triste es que la gente tiende a pensar que el pastor o un diácono o un líder de ministerio o el pastor de jóvenes o el ministro asociado o una mujer espiritual y pareciera que ellos son la vid. Déjenme decirle algo, se van a equivocar. Se van a equivocar. ¿Por qué? Porque la única vid verdadera, ¿quién es? Cristo. Él es la vid. Pero no sé por qué entronamos personas. Le damos ese lugar a personas, a instituciones o a la liturgia en la vida, cuando el que debe tener ese lugar, el que no ha fracasado jamás, el que ejecutó la obra perfecta de principio a fin, el que ha sido capaz de librar a la humanidad de la muerte, el que aplacó la ira de Dios es Cristo Jesús, la vid verdadera. Necesito avanzar. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2. Gracias. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado. En primera instancia observamos que Jesús es la vid verdadera, perfecta, sin error, sin pecado, nuestra referencia, nuestra fuente a donde deberíamos girar la vida en torno a. Pero ahora Jesús va un poco más allá y se aleja de la vid hacia los racimos, el sarmiento o los pámpanos, como se le llama. Ahora, la particularidad que tienen estos, y Jesús utiliza prácticamente esta analogía, diciendo todo pámpano que en mí no lleva fruto va a ser quitado y el que lleva fruto se le va a limpiar para que dé más fruto todavía. Es interesante, y si podemos pasar al punto número 2, que Jesús en estos dos versículos de manera explícita está incitando al cristiano, al hijo o a la hija de Dios, a que si usted verdaderamente es un hijo de Dios, la consecuencia ha de ser ¿cuál? Fruto. Si usted permanece de manera efectiva en la vid, la consecuencia, ¿cuál va a ser? Fruto. Y usted dirá, bueno, pero entonces, ¿cómo lo medimos eso? ¿Cómo ponemos eso de manera práctica? ¿Cómo yo entiendo que lleva fruto? Bueno, cuando el pámpano se encuentra junto a la vid y ese pámpano está unido a la vid y ese pámpano o ese sarmiento, no sé qué palabra sea mejor, dependiendo su país, cuando eso se encuentra unido a la vid en una relación saludable, en estaciones y en tiempo de cuidado y de riego, tendrá como consecuencia el fruto de la vid, tendrá la uva que aparece. Ahora, cuando el pámpano se encuentra o el sarmiento se encuentra separado de la vid o se lo ha cortado de la vid y se le ha arrancado, ¿ese pámpano o ese sarmiento físicamente puede producir fruto? ¿Puede? No, no puede. No puede. Sino que como consecuencia inevitable ha de perecer, ha de morir, porque ha sido cortado, ha sido separado, ha sido disgregado, ha sido exiliado, por así decirlo, de la fuente. Jesús nos dice, dice en primera instancia, miren, la centralidad soy yo, yo soy la verdadera vid, sin pecado, sin fracaso, sin mancha. Ahora ustedes deben estar conectados a la vid. Si verdaderamente son hijos de Dios, deben vivir una vida que demuestre que permanecen en mí. No porque sean buenos, no porque sean especiales, no porque ustedes tengan algo que los diferencie de los demás, sino por el solo hecho de estar junto a mí, unidos. Esta unión que experimenta la vid con el pámpano es una unión que no se puede, como así decirlo, es una unión natural. No es una unión artificial o externa, es una unión natural. La misma unión experimenta el creyente una vez que usted y yo somos rescatados con mano poderosa de nuestra condición de pecador. Una vez que el Espíritu Santo abre sus ojos y los míos, y entendemos de que estamos en pecado y que necesitamos que el Salvador haga la obra, usted y Cristo son unidos. Somos unidos a Él, pero cuidado, no como la vid, sino como que pámpano o un sarmiento. No es como dicen algunos ahora, que así como Dios es Dios, el creyente es un Dios pequeñito, the little God. No es así. Eso es herejía. No es así. Usted y yo somos pámpanos, sarmientos, unidos al único que es la vid verdadera, Cristo Jesús. Ahora, si estamos unidos, la consecuencia, ¿sabe cuál será? Permanencia en la vid. Y como respuesta final será el fruto que entrega la vid. Ahora, el fruto, usted dirá, bueno, nuevamente, aquí estoy sentado, el domingo por la mañana. Hoy asistí a la clase unida con el hermano Edwin. Hoy estuvo con los jóvenes, ¿sí? Arriba. Mire, lo felicito. Me parece excelente que usted haga eso. Eso no es fruto. Eso es asistencia a una institución. La vida que se vive de manera cotidiana, la manera en la que nosotros hablamos y nos expresamos, la manera en la cual pensamos, la manera en la cual tomamos decisiones, se habla de ese fruto que se encuentra ligado como consecuencia a la vid. Si usted pudiese darnos siete días de la semana grabados, ¿sí? Yo sé que esta es una película antigua y seguramente los niños no la conozcan, ¿sí? Pero, ¿quién ha visto el show de Truman o de Truman Show? ¿Recuerda esa película antigua? No tenga miedo, ya sabemos que somos grandes. Y los niños miran a los padres como diciendo, ¿qué dice? Bueno, recuerda que era la grabación de la vida de este hombre, ¿verdad? Se veía todo. Todo. Más fino no lo puedo hacer. ¿Usted estaría dispuesto a una semana de grabación de su vida y que luego la proyectemos aquí? Manejando en el centro de Chicago. Algunos se esconden debajo del banco, pero en nuestras casas, con nuestras esposas. O nuestros esposos. Con nuestros niños. Jóvenes. Hoy nos pasó algo hermoso en la clase. Les hacíamos preguntas a los jóvenes y nos respondían con una altura teológica. Con una preparación. Que yo tenía que decirles, por favor, quitando el nivel teológico que tienen, necesito una respuesta práctica. Jóvenes que responden de esa manera, por lo cual estamos contentos. ¿Nos permitirían una semana de grabación de su vida en high school? ¿O en la escuela? Porque el condicional que se usa aquí, el que permanece, el que está ligado a Jesús de manera inevitable, vive la vida como un hijo de Dios. No se esfuerza. No tiene una... Ah, me dijeron que tengo que hacer esto y hacer esto y mantener aquí. Es una consecuencia de que usted no está ligado a una iglesia o a un hombre o a una mujer espiritual, sino a quién? A Cristo. ¿Qué Cristo quién es? La vid verdadera. Hay gente que dice, pero yo no sé cómo ser cristiano. La primera pregunta es, ¿usted está unido a la vid verdadera? Es Cristo porque el motor, si Cristo es la centralidad, de manera consecuente, inevitable, usted ha de reflejar un fruto que demuestra que usted está unido a la vid. Pero no la vid que puede ser la iglesia o Israel o una nación o un hombre, sino a Cristo. Entonces usted va a hablar de una manera determinada que demuestra que es fruto, que es consecuencia de su unión en Cristo. Usted va a mirar ciertos programas televisivos o navegar en el internet de una manera que demuestra que usted está unido a Cristo. No a la iglesia bautista de Armitage. Sí, pero yo soy miembro. Muy bien, es una parte orgánica de la iglesia. ¿Sí? Pero eso no hace que usted esté unido a la hermana Ana. La hermana Ana se las entrevista, pero no es que ha unido usted a ella. A Cristo. Y eso mismo se refleja en el diario vivir. Como esposos, como hijos, como estudiantes, como trabajadores, como abuelos, como de esa misma manera. Jesús está diciendo si permanecen en mí de manera inevitable van a llevar fruto. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Hace cuánto que su vida no lleva fruto? ¿Hace cuánto que su vida no lleva fruto? Bueno, no lo sé. Muy sencillo. La gente que le rodea sabe que usted es cristiano. No, saben que voy a la iglesia. Eso no es. Todo el mundo va a la iglesia aquí en Chicago. Tenemos una iglesia cada tres cuadras. Cada tres bloques hay una iglesia de la que usted quiera. Ah, no. Yo dije que voy a la iglesia el domingo. ¿Sabe la gente que usted ha sido rescatado? ¿Que usted no vive la vida de la misma forma? ¿Que cambió? ¿Que ya no habla igual? ¿Ya no mira lo mismo? ¿Ya no trata a su esposo o a su esposa de la misma manera? ¿Ya vela por sus hijos de otra forma? ¿Mira a los adultos mayores con otros ojos? ¿Su relación para con los abuelos cambió? ¿La manera en la cual usted se relaciona con su sector de trabajo cambió? ¿La forma en la que usted vive? ¿Sabe la gente eso? Mire, lo triste ¿sabe qué es? Que la gente a nuestro alrededor sabe cuál es nuestra comida preferida, sabe cuál es nuestro equipo de, de, de... Iba a decir fútbol, pero no. De... De béisbol preferido. Sabe cuál es nuestra... Lo que usted quiera. Nos conocen. No saben que somos salvos, que somos cristianos. No lo saben. No, yo digo que voy a la iglesia. Sí, pero jamás voy a decir... No lo saben. Porque nuestra vida quizá no evidencia que estamos unidos a Cristo. Claro, pero la salvación entonces que yo... Sí, pero yo... A mí me rescató. Yo voy a la iglesia. Que Cristo Jesús le haya alcanzado significa que usted se ha ligado al Salvador. Usted ha quedado como un pámpano ligado con Cristo y su vida ha de reflejarlo. Termino. Versículo 4. Final. Permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco podéis llevar frutos si no permanecéis. ¿En qué? En mí. Pueden imitar formas, pueden ser perfectos en la liturgia, pueden estar todos los domingos aquí, pueden tener una manera de hablar como un cristiano, pueden recitar versículos de la Biblia como un cristiano, pueden... pero si no se encuentran y aquí se utiliza un condicional, si no permanece significa si no es que verdaderamente dependen, ¿sí? Lo que aquí se está diciendo, lo que se quiere decir aquí es el pámpano por sí solo no puede llevar fruto, necesita de la vid. El cristiano se acostumbró en estos tiempos a vivir y a necesitar de la iglesia, del diácono, del ministro, del líder de jóvenes, del pastor, de la mujer que disipula, de Lucy. Necesita el cristiano estar ligado a Cristo. El concepto gira en torno a la dependencia que debemos tener del Salvador. Pero a veces vivimos la vida dependiendo de otros, de personas, de la iglesia, de gente. Es de Cristo. Él es el único que va a asegurar que su vida y la mía vayan a buen puerto. Él es el único que hizo la obra una vez y para siempre. Él es el único capaz de hacer lo que usted y yo no podemos. el concepto gira en torno a si su vida y la mía dependen de él para vivir. Sí me van a decir, ¿de verdad? ¿Su vida depende de Cristo para vivir? ¿Su vida depende de él para la manera en la que habla? ¿La manera en la que mira los lugares que usted va? La dependencia que se nos explica aquí tiene que ver con que si él no lo autoriza nosotros no lo hacemos. La dependencia tiene que ver con la autoridad que la vid tiene sobre el pámpano. La dependencia representa que sin la vid siendo la fuente que nutre a los armientos o a los pámpanos o al creyente nada podemos hacer. Amada iglesia, cuando Jesús dice yo soy la vid debe llevarnos verdadera, perdón, debe llevarnos a una reflexión interna. ¿Acaso esa vid ha sido la iglesia como institución por mucho tiempo y ya todos están tranquilos? ¿Una persona, una mujer, un hombre o acaso es Cristo el que gobierna la vida? ¿Acaso es Cristo el que nos lleva en una relación de dependencia? ¿Acaso es Cristo el que representa esta vid la cual o estamos ligados a él o no? Yo puedo mostrarle a usted un pámpano que lleva fruto y un pámpano que no y usted me va a decir bueno, está conectado y el otro y no. Para el creyente es exactamente lo mismo o usted está ligado y dependiendo del Señor o no. No hay un punto medio. Bueno, por el domingo yo estoy aquí. Bueno, bienvenido, pero no hay un punto medio. O usted está ligado o usted no está ligado. Por eso cuando el Señor dice aquí permaneced en mí y yo en vosotros, él está diciendo por referencia si ustedes están unidos a mí entonces tendrán vida. Si no están unidos no la tienen. Amada iglesia o entendemos que se trata de Cristo no de nosotros o entendemos que él es la vida verdadera no nosotros o entendemos que él es el cual debe gobernar la vida o vamos a seguir siendo pámpanos muertos que no llevan fruto y que fracasan de manera cotidiana como esposos como padres como hijos como abuelos como hermanos como trabajadores como jefes como empleados o usted entiende que necesita de la vida verdadera o seguiremos caminando en la oscuridad. Vamos a ingriar nuestros rostros en esta ya mañana tarde para terminar y quiero pedirle que pueda tomarse un minuto para reflexionar ¿es acaso Jesús para mí? ¿sí? No piense en otra persona no piense en otro hermano no piense en un familiar usted delante del Señor ¿es acaso Jesús la vida verdadera de mi vida? la manera en la cual yo me relaciono con mi esposa con mi esposo ¿representan que Jesús es la vida verdadera? ¿como padres y madres que están aquí presentes ¿representa Jesús la vida verdadera? ¿como hijos abuelos trabajadores como hermanos en Cristo aquí acaso la vida que tenemos representa evidencia que Cristo es la vida verdadera? porque si no lo es en esta hora oramos y clamamos para que el Espíritu Santo pueda revelarle su necesidad pueda demostrarle que todo lo que usted puede hacer humanamente no es suficiente pueda demostrarle que usted necesita un encuentro con la vida verdadera Padre Santo estamos sorprendidos y agradecidos leemos las palabras del Señor Jesús y golpean en nuestro corazón miramos nuestras vidas de pobres decisiones de errores que se repiten de formas que reiteramos como pareciendo que nosotros fuésemos la vid que tiene el control y al igual que sucedió con el pueblo de Dios con Israel una vid somos una vid imperfecta somos una vid que constantemente fracasa somos una vid que tiende al mal gracias por Cristo gracias por la vid perfecta la verdadera gracias porque Él soportó lo que nosotros no podíamos soportar gracias porque Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir gracias porque Él llevó la carga y aplacó la ira de Dios que nosotros no podíamos hacer gracias por Cristo la vid verdadera amado Dios que cada uno que se encuentra aquí hombre, mujer, niño adolescente, anciano sea capaz de reflexionar y con la ayuda del Espíritu Santo reconocer si de verdad te han conocido como la vid verdadera el Espíritu Santo lejos rutas m y las yo